Las cualidades de un periodista Yo creo que son las mismas que hace un siglo Primero, la vocación Segundo, que esa vocación te lleve a tener Lógicamente una curiosidad por las cosas Por el saber Y por querer contárselo a la gente Y para eso es muy importante La formación propia también El hecho de que un periodista lea muchos libros Lea los libros adecuados, por supuesto Pero lea muchos libros Y es muy importante que el periodista esté permanentemente Interesado y sabiendo lo que piensan los ciudadanos